no depende de nuestro, depende de nosotros depende de nosotros, también de nosotros no tengo niñas partidas para jugar, para vivir este, genial pero muchísimo, le amó muchísimo a todos pero le fijó muy feo, decidió cosas que al hincha de River, viste, no se las traga hoy al hincha de River lo odia gracias a Dios, a nosotros nos gusta el pulpo porque si nos dices que está en otra cosa, no tenemos el espectáculo que tenés vos es genial, es genial desde hoy, en la cancha de hoy, la suena es un sentimiento, no se puede parar es un sentimiento, no se puede parar hoy a la gallina le rompemos los huevos vamos vay al salón de balsas si se ha fechado a la gente alienta vamos campeón vamos a ganar yeah vamos a ganar el piso Con la papa y por rivera Con la papa y por rivera Con la papa y por rivera Si sonido por Dios Vengan a ver Amo Rocco y y y y y y a paenza para en saber que se haga cargo hace de cargo a 7 de cargo para en la llenita vamos a ver dedicate a otras cosas no pero no es un maestro es un payaso me cago de risa no es un maestro es un payaso dejate de súper es un payaso es un maestro y se dé la mano conmigo y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!